Usted directamente, en vivo y en directo, va a determinar quién será el Gigante de Gigantes y con esto realmente llegamos a la final de Pequeños Gigantes 2 y Gigante de Gigantes también. Se siente la tensión en el ambiente, pero esto, el show continúa, esto no termina. Tenemos ahora un baile reforzado de nuestras dos parejas finalistas con quien, Fede. Van a bailar con Nataniel Sánchez, nada menos, las dos parejas en simultáneo van a estar bailando nosotros. Los capitanes y los cantantes, se quedan las parejas de baile en posición, por favor. Las dos parejas, vea cómo bailan, saque sus conclusiones y emita su voto, llamando al 7878 según cuál de las parejas le parece que baila mejor. ¡Que pase Nataniel, por favor! ¡Un fuerte aplauso para recibir a Nataniel Sánchez! ¡Nataniel! ¡Preciosa! ¡Compíame con todos! ¡Muchas gracias por venir! Nataniel, tú nos avisas cuando estés lista. ¿Estás lista? ¡Lista! Carlos y Nicole de Súper Peques, Julio, Julia y Sergio de los Irresistibles. ¡Vote, vote, vote en casa! Entonces, ¡a bailar! ¡Aplausos! ¡Vote, vote, vote! Ella baila con swing Eso me gusta a mí Cerro como un montón de solta Es tan rico, es tan sabrosa Mírala bien, ella es toda para mí Soy su perro fiel, la quiero muy dentro de mí Ella me atrapa con su voz Con sus encargos de mujer Tantas veces quise creer Para luego perder la fe Pero recuerdo en aquel Aquellas noches de pasé Ya me basta, quiero más Dame la libertad Para entrar en tu alma, sé que soñar Sienta la tienda, pierde el futuro Vuelve ese cuerpo a nuestro sabor Y ahora dale, no pares, no dejes de bailar Dame la libertad Habla tu corazón, no da Para entrar en tu alma, sé que soñar Echa tu palabra y no te quiere entrar Y ahora dale, no pares, no dejes de bailar Que la vida es una fiel, la goza Sigue, 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 dame más Una revelación en baile, yo no sabía que bailaba tan bien Estas son las parejas finalistas de Gigante, de Gigante Deja a Nataniel Sánchez A votar en casa Nataniel, ¿cómo estás? No tienes aire, pero vas a tener que decir algunas palabras porque queremos saber Primero ustedes voy a mandar a los chicos a Camerino de los escuadrones Vayan a Camerino a cambiarse Nataniel, a Camerino mi amor Gracias a Salvalet Freestyle que nos ayudó en esta presentación ¡Qué honor, Nataniel! Ay no, muchas gracias por invitarme Hace tiempo quería venir, te lo juro Yo desde mi casa veía y seguían los chicos, son súper talentosos Y ¿sabes qué? Les digo una cosa rapidito Yo me identificaba mucho con ellos porque cuando yo era chiquita yo empecé a trabajar desde chiquita Y mi sueño era... Eso fue antes de ayer No, bueno, sigo chiquitita, pero de edad, de edad me refería, ¿no? Yo empecé a los 10 años y los veo y les digo, tuve oportunidad de conversar con ellos Y les digo que luchen, que sigan, que sean disciplinados, que son los más importantes Y que sean humildes, porque la persona humilde llega lejísima Yo no sabía que bailabas tan bonito, de verdad Baila espectacular, ¿qué te pareció? Ahora me enteró, claro que sí, ahora me enteró por qué Joel te anda pidiendo Y les quiero contar también algo rapidito, la coreografía me la he prendido hoy día Así que si por ahora me vieron algún error, espero que no se haya notado, disculpen No sé por qué no has aceptado ir a bailar antes a otro programa porque eres una capa bailando, de verdad Es que mira, les voy a confesar algo, estoy temblando, me pongo muy nerviosa Por eso no compito, por eso no bailo, así nomás porque me pongo demasiado nerviosa Estoy llorando atrás creo ya Pero ahora lo has disfrutado porque no estabas compitiendo No debes porque lo haces maravilloso Muchas gracias por venir Reina No, muchas gracias a ustedes y muchísimos éxitos Gracias Nataniel Nataniel Sánchez, muchísimas gracias Una verdadera estrella y con un talento para el baile que no conocíamos Voten en casa, ¿por quién tienen que votar? Tienen que votar por los super peques que es opción uno Uno y irresistibles opción cuatro Muy bien, bueno yo tengo algo muy importante que hacer Estoy aquí con los dos capitanes finalistas de Gigantes de Gigantes Con el gran Isaac de los super peques y el gran Tiago de los irresistibles Y vamos a jugar el temido juego de la botonera ¿Están listos chicos? ¿Quién de ustedes me puede decir qué entiende por waterpolo? Manos atrás, manos atrás ¿Quién de los dos me puede decir qué entienden por waterpolo? A ver, Isaac, ¿qué entienden por waterpolo? Es un polo a costado de un water Ok, muy buena definición Isaac, ¿tú me puedes decir qué es waterpolo? Es un polo en el que yo voy a tener y lo uso para hacer deportes Ah, un polo lo metes al water y lo usas para hacer deportes ¡Qué rico! Muy bien, está parecido, es un poquito más cercano Porque por lo menos dijo deporte, así que punto para Isaac Este punto es solo por diversión Porque en realidad depende de por quién vote usted en casa A ver, manos atrás ¿Quién me puede decir cuál es el plato típico del Perú? Tiaguito, Tiaguito Entonces ahora Isaac primero, ¿ya? Porque hiciste un poquito de... Sacaste las manos un poquito antes Isaac, ¿cuál es el plato típico del Perú? Es un anticucho riquísimo de carretilla Es un anticucho de carretilla Claro, buenazo Con su cevichito y su anjicito Ajá, su anticucho de carretilla, buenazo Tú mi querido Tiago, ¿cuál es el plato típico del Perú? El... 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 Ya, 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 ya sé ¿Cuál? El ceviche Muy bien Pero Isaac también dijo ceviche Y Tiago también Pero lo dijo primero Isaac Así que punto para Isaac A ver Vamos a hablar de algo que te gusta un montón No vale picarse, Tiago, ¿ah? Respira, respira Vamos a hablar de algo que le gusta a Tiago mucho ¿Qué cosa es la hinchada? A ver, Tiago, ¿qué es la hinchada? Es, es, es cuando cantas Corazón aliasa limba Corazón para ganar A la victoria volveremos Para verte campeonar ¡Eso! Punto para Tiago A ver, ¿quién? Dime Yo no te hice ¿Qué? ¿Qué es la hinchada? La hinchada Es su vecina Al costado de mi casa Al costado de mi casa Aunque es su vecina De mi mamá Y es gorda Pero no se molesta Cuando le dicen Hinchada Ella solamente se ríe Escúchame El otro día salí de mi casa Y tú vivías al lado Espero que yo no sea Esa vecina hinchada Muy bien ¿Quién de ustedes puede bailar el siguiente ritmo? El ritmo A ver, ¿qué ritmo? A ver, a ver El ritmo del Alcatraz A ver, ¿quién baila? ¡Bailo! ¡Aca atrás! ¡Aca atrás! ¡Oh! ¡Aca atrás! ¡Muy bien! ¿Qué me quieres decir? ¡Oh! ¡Excelente! Los dos se llevan punto, punto Para cada uno ¡Maravilloso! ¿Quién de ustedes Me puede decir manos atrás ¿Qué es la leche de tigre? ¿Qué es la leche de tigre? Es la leche que preparan los tigres Y la venden Y la venden En las cafeterías Es como una sopa que le echan vegetales Que toman todos Hasta la tigreza del oriente También puede tomar ¡Todos pueden tomar! ¡Claro! Estoy tratando de asimilar Lo que acabo de escuchar Dime La leche de tigre Es cuando se enamora Una mamá tigre De un papá tigre Y ahí tiene muchos hijitos Y ahí le dan leche de tigre Y ahí crecen y crecen Gracias a Dios Gracias En un momento me puse muy nerviosa ¿Saben qué chicos? ¡Los dos ganaron! ¡Bravo! Busqué a votar en casa Por su escuadrón favorito Super Peques Opción 1 Irresistibles Opción 4 En el duendo de baile Con nuestros bailarines Al ritmo de Podrum Así que va a estar espectacular Por favor que pasen entonces Las dos parejas de baile finalistas Julio, Julio, Sergio Juan Carlos y Nicole A posición por favor chicos A posición A posición Inmediatamente Porque esto es un duelo Empezamos Y hoy día se tiene que determinar ¿Quién es el gigante de los gigantes? ¿Están listos chicos? Esto es Duelo Chihuahua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho se divertirá!